Música Lo primero que queremos informar es con relación a la reciente reunión nacional, el pleno, el noveno pleno del comité central de nuestro partido. Esa reunión durante los días sábado y domingo de la recién finalizada semana, en la cual, como es natural, abordamos el panorama nacional e internacional en función particularmente de evaluar cómo está la realidad política, cómo se está dando el desarrollo de la lucha de clases en nuestro país, cómo esa lucha de clases se expresa en el combate por el poder que tiene que ver con las elecciones del 7 de octubre y de qué manera los actores políticos se están moviendo en ese escenario y las responsabilidades y las tareas que corresponden al Partido Comunista de Venezuela en este contexto. En esa dirección, un elemento que nos parece muy importante señalar es el proceso de fractura y de resquebrajamiento que se viene dando en la mesa de la oposición, donde algunas de sus patas se están quebrando, algunas de sus patas se están debilcando, y obviamente en un momento determinado se identificó que era el conjunto de contradicciones que se dan en el seno de esa unidad de la oposición, como consecuencia que en ella convergen sectores de distinto signo, incluyendo a una corriente de ultraderecha fascista que obviamente entra en contradicción con otros sectores de oposición que no tienen esa connotación fascista o que se oponen al proceso político y social de Venezuela. Esas contradicciones se están agilizando y producto de ellas tienen que ver los recientes pronunciamientos del exgobernador de Anzuate y de Lima con relación al programa que presenta la oposición, el deslinde que de alguna manera ha hecho William Ojeda, que aunque tenga pues otro conjunto de intereses en particular en relación a su objetivo histórico de ser candidato a la alcaldía de un municipio determinado, obviamente expresan una postura de diferenciación con el proyecto neoliberal con el proyecto de los sectores que actúan como peones criollos del imperialismo norteamericano en nuestro país. Pero además de esos dos hechos resaltantes, nos encontramos también con la reciente polémica que se presenta entre voceros del Partido Acción Democrática y voceros del Partido Primero Justicia que tiene que ver con que obviamente los sectores que más directamente vinculados al candidato de la derecha, al candidato del imperialismo en nuestro país, intentan sabiendo que ya les es imposible una victoria electoral, intentan ver cómo salen los mejor posicionados en esa lucha y en esa disputa por los votos de la oposición del 7-2. Nos estamos enfocando, y así lo constatamos con las distintas intervenciones del presidente Chávez, en desmontar, en desenmascarar, en poner en evidencia lo que es un programa que expresa la vieja doctrina de la dominación, la vieja doctrina de la dependencia, la vieja doctrina de la subordinación a los intereses del gran capital, a los intereses del imperialismo norteamericano. Obviamente, al hacer ese esfuerzo, es imposible dejar de referirse al candidato que es la expresión física de esa propuesta, de ese plan que intenta regresar al pasado la sociedad venezolana. Y por tanto, a diferencia de lo que dice ese candidato y lo que dice su gente, es una propuesta vieja, es una propuesta del pasado, es una propuesta del atraso, es una propuesta reaccionaria. O sea, que el viejo, en este caso, no es el que tenga más edad ni un determinado tiempo ejerciendo las funciones de gobierno. El viejo, en este caso, es quien levanta ideas, propuestas y planteamientos programáticos que retrotraen el proceso político venezolano a etapas superadas. Lo que significa, repito, repetimos, una conducta reaccionaria que intenta imponer un plan que, como ya lo vivimos en parte de los años 80 y toda la década de los 90, lo que hace es empobrecer a nuestro pueblo. Lo que hace es profundizar la dependencia del país, entregar su riqueza, sus empresas básicas, estratégicas, a el capital internacional. Y que, como estamos viendo en Europa, obviamente sirve para empobrecer más a nuestros pueblos. Entonces, desde nuestra perspectiva, más que enfocarse en el candidato, nos estamos enfocando, y así lo constatamos de manera permanente, tanto al presidente Chávez, los goceros del mando de campaña, batalla de Carabó, como las organizaciones comprometidas con el proceso transformador venezolano, en desmontar la falsa que los peones criollos del imperialismo norteamericano han venido desarrollando. Y, a la vez, poner de manifiesto la propuesta política, por los ejes centrales, que desde las fuerzas patrióticas, democráticas, populares y revolucionarias, estamos levantando para profundizar el proceso político-social venezolano. Entonces, es un elemento importante que queremos dejar constancia, que avanza el proceso de deterioro, de requebrajamiento, de una mesa que nunca ha tenido las cuatro patas completas, pero que hoy en día, lo que tuviese de sustento la mesa, se está requebrajando aceleradamente, y tiene que ver con la realidad de las contradicciones que se están en su seno, y con la incapacidad de reflotar la candidatura de la ultraderecha en nuestro país. ¡Venga a su corte!